Conociendo tu historia, contigo ni a la esquina, no me insistas por favor, never, never contigo Pero me está gustando, esa cosita que tienes, pero me está gustando, esa cosita que tienes, esa cosita que tienes Ay que bonito es el amor, ay que ruchito es el placer, ay que bonito es el amor, ay que ruchito es el placer Conociendo tu historia, contigo ni a la esquina, no me insistas por favor, never, never contigo Pero me está gustando, esa cosita que tienes, pero me está gustando, esa cosita que tienes, esa cosita que tienes Ay que bonito es el amor, ay que ruchito es el placer, ay que ruchito es el placer Bravo Chay na chata Chay na chata Cielo Cielo Una vez más. 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 Una vez más.